Muy contentos, ¿no? Estando acá apoyando a empresas sanfernandinas que colaboran también por una razón social importante que es ayudar a la Casa Ronald McDonald donde están todos los chicos que tienen problemas de salud. McDonald es una empresa que permanentemente está generando empleo joven. Hoy se está ampliando un 40% más de lo que tiene este local. Va a tomar muchos más chicos, creo que entre 40 y 50 chicos más. Y todos van a ser de San Fernando. Así que eso a nosotros también nos genera una alegría particular porque de alguna manera todo el esfuerzo y lo que venimos sembrando desde el municipio de San Fernando en mejorar nuestra ciudad hace que todas estas empresas también tengan un ojo puesto en nuestro distrito. Así que una alegría y felicitar a ellos por este emprendimiento. Un año más de, digamos, solidario. Este viernes estamos buscando vender casi 300.000 Big Mac para la Casa de Ronald. Y se suma este año en el gran día la Fundación C. que hace también una labor muy importante de inserción de chicos del interior que quieren venir a estudiar a las grandes ciudades, digamos. Entonces estamos colaborando con ellos para la primera casa que van a tener ellos, residencia de estudiantes. Realmente estamos muy contentos porque hace años que estamos acá. El local ameritaba una reforma, una modernización. Todavía estamos en obra, como bien verás, pero la verdad que está muy lindo. Le hemos agregado un piso adicional, un macafé muy bonito. Así que yo creo que dos semanas más vamos a estar totalmente terminada la obra y muy contentos de que tengamos este local así de remodelado.